Y desde tempranas horas de la mañana de este día, los buhoneros del mercado municipal de San Francisco de Macorís se han manifestado denunciando atropellos por parte de la seguridad del alcalde de esa localidad, Antonio Díaz Paulino, mejor conocido como Alex Díaz, y los policías comunitarios del ayuntamiento. El incendiado de neumáticos no ha faltado. Lanzaron escombros en las vías y también otras actividades de carácter huelgario. Eso caracterizaron la manifestación protagonizada por los mercaderes, lo cual paralizó por varias horas el sector comercial de San Francisco de Macorís. Según los denunciantes, los agentes de seguridad del funcionario municipal pincharon los neumáticos a los vehículos de los vendedores cargados de mercancía que habían traído de otras ciudades. Eso incendió, ya ustedes saben, los ánimos. Diga, porque estaba, diga, más, que no pueden estar en los camiones, diga, en el mercado, pero eso paga, eso paga. Y eso no está en el mercado, yo creo. Sí, la venta se hace allá, en Inepre. Vengamos aquí y dejamos el camión, pero no se está utilizando nada con dejar el camión ahí. Anoche vino la seguridad de Ale, nos llevó toda la venta, y como 10 camiones que habían ahí, le explotó la goma, las dos de adelante, con pistola, que eso es un abuso lo que ella ha hecho, y se han llevado aquí más de 300 mil pesos de venta, lo cual se la llevaron para el ayuntamiento y ahorita se la repartan entre todos. Nosotros queremos que hay pares y abuso, porque si no, nosotros vamos a continuar en la lucha. Nosotros queremos, síndico, Ale Díaz, que usted devuelva la venta que usted se llevó del mercado de aquí, porque esa venta no es robada, y esos son cuatro cogidos a rédito. Nosotros vamos a estar en plena lucha hasta que usted venga y nos devuelva nuestra venta, y deje el mercado, el mercado no es suyo, el mercado es de los mercaderos, y está ahí, porque aquí no hay empresa, aquí no hay zona franca, ¿para dónde vamos a ir? El ambiente está de ánimos caldeados. Nuestro corresponsal en la zona, Félix Vargas, nuestro querido Kequi, nos informa que desde hace varios meses la alcaldía de San Francisco de Macorins ha llevado a cabo esos operativos que buscan recuperar espacios públicos, lo que ha generado fuertes conflictos entre vendedores y las autoridades.